Sí, yo sé que seguramente alguien en los comentarios me diga cosas como Giebel, pero este es mi personaje favorito, o Giebel, este personaje no está tan mal, y sí, siempre hay un loco para un descosido, pero la verdad es que los personajes que aparecerán en este video no son queridos por la gran mayoría de la comunidad del anime o por los fans acérrimos de sus franquicias. Quiero dejar en claro algo, obviamente en este video no incluiremos personajes súper emblemáticos como Tokkar, no, está muy gastado y ya lo incluí en mi video de peores padres, así que para innovar un poco vamos a utilizar esos personajes que tienen cositas de cerdos que los hicieron ser rechazados, pero que tampoco es que sean la aberración más grande de la historia, o que son tan intrascendentes en su universo y cuando aparecen son tan boludos que rompen los huevos, ¿se entiende? Espero que sí, no es tan difícil. Claramente este video está guiado por mis gustos personales y mis opiniones, yo no soy el dueño de la verdad ni mucho menos, y el contenido de mis videos es una exageración para hacerlos más entretenidos, así que por favor ahorrense los comentarios innecesarios y dejen paso a los importantes como son... Llegué primero Giebel, dame corazón. Antes de comenzar el video de opinarles dos cosas, uno suscribanse al canal, eso es mucho más importante, y os siganme en Instagram, así tuve una relación más fluida conmigo. Listo, ahora sí, no perdamos el tiempo y comencemos. Por favor, que mina más insufruible y lo peor es que ahora, en Boruto Tsuchikage. ¿En serio? Ya bancar al niño tiburón era mucho, pero este rejunte de material genético es un insulto al buen gusto. Esta flaca es engreída, aburrida, sin carisma y lo peor es que le dan protagonismo. Obvio que no es una cosa que digas, uy que piba tan chetada por favor. No, pero tiene sus kekei genkai, tiene bastante reputación en el mundo shinobi, y actualmente sigue vive con un cargo bastante importante. Muchísimo más de lo que mereció esta mina por la pésima calidad que es de personaje. Recuerdo cuando Kabuto se le escapa en las narices. Flaca, tenés una sola misión, una sola, y se te escapa el chico serpiente haciéndote un truco viejísimo. Dale amiga, media pila, tampoco te pido que liberes a todo del Tsukuyomi infinito, simplemente tenías que retener al fetichista de las víboras. No era tan difícil tu labor, creo que no te estaban pidiendo que hagas algo tan imposible, pero bueno, se ve que para vos si era muy difícil. La chica es infumable, intrascendente y engreída, una combinación que es imposible aguantar, porque si me dijeras que la mina tenía con que agrandarse está todo bien. Pero bebé no hiciste nada importante, te agrandás porque sos una de las guardias privadas de tu abuelo. Guau, que gran mérito. Entonces también dejemos que el asesino serial de embutido se haga en langa, ¿no? Que boludez, flaca, pero bueno, ese es tu razonamiento. Kurotsuche es aburrida, genérica y egocéntrica, y lo peor es que es intrascendente. Imaginen que tuve que buscar en Google el nombre para acordarme cómo se llama esta flaca, y aún así se cree que se come el mundo? ¿En serio? Dale chiquita. La dejo en el quinto puesto porque el resto son peores que ella, y por bastante. Igual les comento algo, en Boruto cuando aparece, sigue siendo una boludita. Este personaje quedó muy en el olvido porque fue de los primeros antagonistas formales de Fairy Tail, por no decir el primero. Y casi nadie lo tiene en la memoria, pero si repetimos los primeros capítulos, el maestro de Phantom Lord es la cosa más abusivamente rompehuevos que se vieron en el manga protagonizado por el chico con el cabello color fantasía. No olvidemos nunca que el tipo era un mago santo, era uno de los más top a nivel regional, y aún así era un asqueroso con todas las letras que utilizaban los miembros de su gremio como si fueran títeres que no sirven para nada más que sacrificarse por sus propios intereses. Igual esto no queda solo en sus acciones, el diseño, la voz y todo lo que cubría a José Porla era nauseabundo. El tipo destilaba un aura de asquerosidad que obligaba al espectador a apartar la mirada cuando él entraba en escena, porque era tan, pero tan insoportable e inaventable que no podías mantener la vista en la pantalla por mucho tiempo. Estoy seguro, pero sumamente seguro que el tipo olía mal. Podemos apostar lo que quieran a que el tipo tenía un olor a mandarín imposible de tapar con cualquier desodorante o perfume de la marca que se les imagine. Un olor a chivo mezclado con queso debía arrastrar al mago este, ¡qué increíble y qué asco! De los mejores momentos de Fairy Tail es cuando Makarov, cansado de que este tipo aparezca tanto en el show, decide tirarle el mejor Fairy Law de la vida en la cara. Así se dejaba de joder y borraba todas sus apariciones posteriores en el manga con su varita mágica de carne. José era un despote inmancable que era inaguantable hasta por los mismos miembros de su gremio. Se cansó de desprestigiar a todo lo que camine que no siguiera sus ideales y creó a su alrededor un reino de terror que solo pudo ser vencido cuando la luz de nuestro querido Makarov Dryer entró en la vida de sus subordinados. Buena poeta, tranquilo, bro. Listo, basta de bromas, el puesto 4 se lo llevó al insoportable José Porla. Bro, ¿cómo vas a usar ese bigote? ¿Quién es tu estilista? ¿El enemigo? Media pila, querido media pila, un poquito amor propio, man. Igual, seamos buenos en Fairy Tail, había muchos que eran inmancables. Pero este merecía figurar en este video. Dodoria es de las cosas más desagradables que se parieron en el universo de Dragon Ball. No solo por su diseño es repugnante, sino que sus actitudes e incluso su voz en latino eran nauseabundas. Recuerdo ser niño y sentir asco de este personaje desde la primera vez que lo vi. Era algo como innato. Creo que todos nacemos con un par de neuronas que nos indican que debemos tener la repugnancia a soldado Dodoria desde que aparece en pantalla hasta que se va. Sin dudas, uno de los momentos que más disfruté de toda la franquicia de Dragon Ball es cuando el príncipe de los Saiyajin decide pasarle su cola de carne por la cara y demostrarle quién es el que manda en el planeta de los marcianos verdes. La verdad es que esa escena es apostiósica, hermano. ¡Aguante, vigueta! Imaginen que desde que soy pequeño tengo miles y miles de figuras de Dragon Ball. Siempre me gustó coleccionarlas y una vez me compraron uno de Dodoria, que lo usé para que el resto de juguetes que tenía les ganen todas las peleas ficticias que yo armaba. Posta voló sin sostener un personaje tan asqueroso. El tipo tenía todas las contras y mirá que tardaron en derrotarlo, ¿eh? Mirá que tuvimos que fumar los capítulos al flaco mamita. Bueno, flaco. Se entiende. Lo pongo en el puesto 3 porque los dos primeros son más recientes y hace mucho que no veo la saga de Freezer original, así que el soldado Dodoria no está tan fresco. Pero seguro que si la estuviera viendo en este momento, el puesto 1 se lo lleva de calle el alquimista de las tortas fritas. Estamos viendo en directo los capítulos de Kakegurui y notamos algo con las personas del chat. Algo muy interesante y llamativo. Que todos, sin excepciones, le tenemos un asco tremendo a la loli que forma parte del consejo escolar. Que alguien me explica a quién le parece una buena idea un personaje así. La otra sadica ya era imposible de ver. Pero esta rompe todas las escalas de cringe posibles. La actitud déspota, lenterito ese que parece un pijama que no usaría ni una persona con alucinaciones. Esa adicción por los videojuegos que tratan de darle profundidad y que no logran y su constante consumo de dulces que en lugar de darle un toque cómico al personaje te obligan a tener ganas de escupir en la pantalla de lo tonto que se ve. Y la voz. ¡Oh, por Dios, la voz! No entiendo la necesidad de darle al personaje es una voz que dé tanta vergüenza ajena. Cada vez que se ríe, que no son pocas, cabe aclarar, me dan ganas de comenzar a patear los muebles de mi casa con el dedo chiquito del pie. Porque irrita tanto esa risa de niña malcriada que es mucho para mí. Lo más gracioso es que apenas apareció en pantalla ya dije, les apuesto a que a esta mina la vamos a detestar todos. Y dos capítulos después, cada vez que aparece en pantalla a hacer sus estupideces diarios, el chat se colapsa de mensajes muy bonitos hacia la Loli Gamer que es tan kawaii como darle un beso a un cactus. Y a Mozuki, sí, otro nombre que tuve que googlear, se queda con el puesto 2 porque aún no hemos visto todo su potencial de cringe. Pero ojo, que si Dios quiere en un futuro, podría escalar al primer puesto. Porque con tan pocas apariciones figurada en un lugar tan alto, es de admirar. ¿A quién se le ocurrió crear esta Loli y pensar que era una buena idea? ¡Vamos! ¡Déganme! ¡Vamos! El mundo ama a Blandito Kun. En los directos donde vimos la serie le agarramos un cariño enorme a él y a otros personajes. Pero hubo dos que nos desagradaron a todos. Por un lado estaba Licardi, que es el que queda fuera de este video, y por el otro la asquerosa que buscaba desesperadamente que Blandito Kun se confundiera en sus sentimientos hacia su amada Akane. Shinatsu es la cerda más grande del manga. Todo su accionar se contrapone con sus palabras de niña buena de ¡Quiero que tengan una relación bonita y duradera! ¡Mis huevos! Es la Sekai versión Manaus y sin carisma. Parece que estoy exagerando, pero no. La flaca hasta el último capítulo le rompía los huevos a Blandito Kun y hacía que el otro Icardi no perdiera sus esperanzas con Akane. Y todo esto mientras se hacía la que se preocupaba por su amiga. ¡Por favor, bebé! ¿Más cínica podés ser? No, imposible. Más cínica y no nacés. Tsuki Gakirai dura 12 capítulos. Y en esos 12 episodios, no hubo una sola persona en el chat que dijera ¡Me gusta Shinatsu! ¿Y saben por qué es eso? Porque no hay, no existe nadie en este vasto mundo que soporte el asqueroso comportamiento y la actitud tan nefasta que tuvo estamina con su mejor amigo y el novio de esta. Lo peor es que se le confiesa a Blandito en una situación que ni viene a cuento y cuando estaba peleado con su pareja. Lo cual, repito, era su mejor amiga. Nefasto. Totalmente nefasto y una actitud que es sumamente cerda. Obviamente se queda en el puesto 1 porque las cerdadas que le hizo a esta hermosa pareja las recordaremos por mucho tiempo. Por suerte, nuestros queridos Blandito Kun y Akane pudieron seguir brillando juntos como lo que son. Un par de seres de luz. Bueno chicos, este fue el video de personajes que nadie quiere o que nadie puede querer. Yo sé que va a haber muchos en esta lista que ustedes digan pero a mí me gustan, pero bueno, en su gran mayoría no le gustan a casi nadie o le son interascendentes a la mayoría. Y también quiero que como siempre dejen sus recomendaciones en los comentarios para una segunda parte de esta edición si Dios quiere. Sí, sé que siempre digo de segundas partes pero si en los comentarios hay mucha actividad y le dan muchos me gustas a este video yo les aseguro que si Dios quiere pronto les traigo la segunda edición. Si les gustó el video no olviden darle me gusta, suscribirse para allá se creciendo este canal y compartir el video que eso me ayuda muchísimo. También recuerden siempre en todas mis redes sociales que son las que están en pantalla y están en la descripción así toda la relación más cercana conmigo. Y bueno, ahora sí, sin nada más que decir, espero que te hagan un lindo día. Que Dios les diga ahí. Seguinara.